Hola, hola gente linda, bienvenidos a Puro Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy les comparto una rica receta de galletas de almendras. Una receta sencilla que combina el trigo con las almendras para darles una textura y sabor distintos. Para comenzar precalentamos el horno y vamos a colocar en el bol de nuestra batidora 125 gramos de mantequilla sin sal junto con 100 gramos de azúcar y una cucharadita de vainilla. Vamos a proceder a cremar estos ingredientes por 5 minutos, la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que se pueda mezclar bien y vamos a batir a velocidad media. Mientras se está cremando en otro recipiente colocamos 150 gramos de harina de trigo todo uso junto con una cucharadita de polvo de hornear, los mezclamos bien y reservamos. Pasados los 5 minutos de cremado detenemos nuestra máquina y vamos con una espátula a recorrer todos los laterales del recipiente para bajar todos los ingredientes al centro y asegurarnos también que todo esté bien mezclado. Por supuesto, esto también puede hacerse con una batidora eléctrica manual o también puede hacerse a mano, solo que tardará un poquito más de tiempo. Se comienza a batir de nuevo y vamos a agregar ahora un huevo mediano a temperatura ambiente junto con un cuarto de cucharadita de sal. Vamos a batir a velocidad media hasta que se haya incorporado bien y esté homogénea la mezcla. Y les indico que con estas cantidades van a obtener 12 galletas del tamaño que yo las estoy haciendo. Pueden doblar las cantidades para tener 24, aunque también por supuesto las pueden hacer de diferente tamaño. Una vez se haya incorporado el huevo bien, también movemos con la espátula a recorrer los laterales del bol para asegurarnos que todo esté homogéneo. Y ahora le vamos a agregar poco a poco 150 gramos de harina de almendras. La harina de almendras generalmente está hecha de almendras peladas y molidas finamente. Abajo en la descripción del video les dejo como siempre la lista completa de ingredientes. Y una vez que se haya incorporado bien la harina de almendras, vamos a agregar la mezcla de harina de trigo y polvo de hornear que teníamos reservada. También la vamos a ir agregando poco a poco para que se incorpore bien y vamos a mezclar a velocidad bajita para que no se nos desarrolle mucho gluten. Y una vez que se haya incorporado toda la harina de trigo, vamos a mezclar brevemente a mano, trayéndonos todos los ingredientes con la espátula para asegurarnos de que la masa esté ya homogénea. Y en este punto ya está lista para llevar a hornear. Ahora es cuestión de distribuir las galletas en una bandeja preparada, bien sea con papel de horno o con mantequilla y harina. Y yo he colocado 6 en esta bandeja para darles espacio para que crezcan. Me ayudé con una cucharilla para helados de 5 centímetros de diámetro y con estas cantidades que me salen 12 galletas. Luego me humedecí un poco las manos y aplasté un poco cada bolita de galleta para darles un poquito más de forma. Y de manera totalmente opcional pueden colocarles más almendras, en este caso almendras fileteadas por la parte de arriba, antes de llevarlas a hornear. El horno ya debe estar caliente y las vamos a dejar hornear entre 12 a 15 minutos. Están listas nuestras galletas cuando las vemos ya doraditas, tanto por el centro como un poquito por arriba. Otra opción es colocarles la almendra filetada directamente por arriba sin presionar las galletas y se obtendrá la forma como de una media tortita abombada. También se llevan al horno entre 12 a 15 minutos hasta que se vean ya doraditas. Ellas crecerán un poco más pero no se aplastarán, dependerá del gusto de cada quien como las pueden hornear. Y listo, ya tienen unas ricas y deliciosas galletas. Después de 5 minutos en la bandeja las pasé a una rejilla para que terminen de enfriarse completamente y ya están listas para disfrutar. Son riquísimas con un vaso de leche o con un café con leche. Aquí les muestro como siempre, como quedan por dentro. La textura es suave, es una galleta muy rica con un sabor único y espectacular. Ojalá les haya gustado la receta. Muchísimas gracias por suscribirse, darle me gusta y compartir. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren. Y nos vemos en la próxima oportunidad.